con mucho ruido bien 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 hecho quiero hacerlo bien 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 hecho el contenido para que ustedes les guste eso vamos a ver como les va mi hijita hasta ahora no se ha asomado nadie voy a ponerle esto voy a darle a conseguir la la m4 que es la alma que me encanta usar mucho aquí en bajo royal está un poquito retirado el del círculo o sea me voy a tratar de avanzar a ver que puedo conseguir aquí a después largar se saque a la m4 no es la m4 pero vamos a las balas estas se que la voy a conseguir pero no me quiero seguir arriesgando que diga se que la puedo conseguir más adelante esta mirilla a mi no me gusta la odio me gusta más la la otra pero ya ya se le pasó a la a esta no se es a mi es un AK pero no estoy seguro si no se que es que si 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 esta es la AK pequeña okay apurando ya la tormenta va a empezar a arrancar eso vamos a ver mi gente vamos a ver no como por la historia yo voy a tratar de subir a ver si puedo a poco 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 se sube bien acá aquí en esta barra de roya el caos durimona es imposible mi gente vamos a ver mi gente vamos a ver vamos a ver vamos a llegar rápido más balas vamos a seguir vamos a seguir no cabra nadie voy a tratar de cogerlo suave me gusta estar estar muy apurado me gusta siempre jugar con carnitas pero siempre me encanta siempre de conseguir mucha munición y tratar de conseguir las pistolas que me gustan hasta ahora tenemos las armas buenas pero estoy tratando de conseguir la m4 que es la que me encanta tenemos suficientes balas para la m4 no me gusta el confidenciador no como como vamos a moverla no como vamos a llevar şey no como vamos a explicar no como vamos a ver bueno yo me gusta el rojo Ah, pero esto mira, carga, carga Espérate mi gente Yo sé, yo sé por qué, yo sé lo que pasó No le ponga silenciador a la AK pequeña Porque es súper mala Es la cosa Mira la arma aquí, mira la arma que estoy buscando yo mi gente La M4 Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Es lo que estaba buscando Lo que esas mirillas Las necesitamos Esas balas que las necesito, muchas gracias por venir la tormenta Hay que irnos, hay que irnos No, no, no Lo bueno de aquí, de Call of Duty Mode, de Battle Royale también Recuerden que, no importa, de lo más alto que te tiene, no te va a pasar nada Eso estuvo súper, súper bien Lo mejor, más en el futuro puede ser que lo pongan así Yo quiero y que no, pero Ya como dice a mí que me van a generarle eso Que traerle a conseguir más cosas Que traerle a conseguir más cosas Destackear Este, hay uno Ok El teléfono es bastante grande y casi no puedo O sea, cada vez que trato de De ganar la arma O algo Casi tres veces que casi se me deja el teléfono O sea, si escuchan como un tom Un tom En el video Es que porque Lo todo se me cae Bueno, como cuatro veces ya Ya está casi se me ha caído las manos Pero De las manos muy gerbalosas También son Es que me pongo muy nervioso mi gente Como me pongo nervioso Las manos me sudan mucho Ok, por aquí había uno disparando Ok Ok, hay un sniper por aquí Hay que tener cuidado Ay mi gente, estamos cerca, estamos cerca Por aquí se tira Hay una caja allí No sé si A ver si me da algo bueno Aquí está, aquí Un arriba No sé si 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen! ¡Estamos bien hasta ahora! ¡Buen! ¡Estamos bien hasta ahora! Vino por aqui Vino por aqui, pero no estoy seguro si Lo mataron o no No me voy a confiar mucho Vamos a quitar esa maldita leña No es que no quiera hablar, pero Quierando hacer silencio A ver si se escuchan los pasos Ahora puedo escuchar los pasos Porque Ya no falta casi nadie Vamos a ver si Nos robamos esta Victoria mi gente Voy a meter aquí adentro Se ve que no hay nadie Voy a meter A ver el número Ship terminal is almost ready The safe zone is collapsing It's going to be awesome It's going to be awesome Corre, corre ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Wow! mi gente como caras sobreviví eso guau mi gente perdonen por no hablar pero quiero que la manera es la manera mejor que puedo en verdad en estos momentos tengo que hacer el silencio mi gente perdón la zona de la zona de la zona es cuídalo bueno ok 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 ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue una gran victoria, mi gente! ¡Let's go! ¡Qué gran victoria! ¡Fue una súper gran victoria! ¡Estaba yo súper nervioso! ¡No puedo mentirle! ¡Mi gente estaba súper nervioso! ¡Estaba temblando y todo! ¡Me temblaba las manos un poquito! ¡Pero! ¡Vamos en la próxima, mi gente! ¡Denle like, comenten y díganme! ¡Si les gustó esta gran partida! ¡Decordurismo! ¡Vamos en la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!